Desnudo salí del vientre de mi madre Desnudo volveré a él Todo yo lo tenía Pero tu mano me lo quitó Jehová me dio, Jehová quito Jehová me dio, Jehová quito Bendito sea el nombre de Jehová Bendito sea el nombre de Jehová Bendito sea el nombre de Jehová ¡Gracias!